El rayo láser, protagonista de historias de ciencia ficción, es en la actualidad un elemento indispensable en la vida diaria. Cuando oímos música en un disco compacto, cuando compramos algo en la tienda, cuando damos una conferencia o entramos a internet, incluso cuando nos sometemos a una delicada cirugía ocular, todo esto implica el uso del rayo láser. ¿Qué significa la palabra láser? ¿Qué es un rayo láser? Aprendimos en la escuela que toda la materia está formada por átomos, que son unos diminutos sistemas planetarios en los que unas partículas con carga negativa giran alrededor de un núcleo positivo. Las partículas negativas, llamadas electrones, giran en torno al núcleo en órbitas establecidas, las cuales forman círculos concéntricos alrededor del núcleo. Las órbitas más cercanas al núcleo tienen distintos niveles de energía que las órbitas más alejadas. La luz está formada por partículas pequeñísimas llamadas fotones. En algunos materiales, como el rubí, cuando un haz de fotones procedente del exterior choca contra un átomo lo hace agitarse y ser excitado. Con ello, los electrones de las órbitas de menor nivel de energía son obligados a saltar a una órbita de mayor nivel de energía. En esta condición se encuentra inestable y espontáneamente regresa el electrón a su posición original, emitiendo un fotón al regresar. A esto se le llama emisión espontánea. Si llegan dos fotones al átomo en vez de uno, el electrón excitado salta dos niveles y queda con mayor energía. Cuando regresa a su posición inicial, emite dos fotones idénticos. Esto se llama emisión estimulada. Es otra forma de luz. Una luz de un solo color, una sola longitud de onda y una sola fase. Con esto, pasan a ser coherentes y pueden viajar grandes distancias sin dispersarse, mientras la luz ordinaria se dispersa con cada metro que viaja. Todas sus vibraciones se refuerzan y pueden unirse en un haz muy delgado. A esto se le llama luz coherente. Uno de los primeros láseres prácticos se hizo utilizando un rubí cilíndrico con dos espejos en sus extremos. Alrededor de este había un tubo de destello del tipo utilizado en fotografía. Al disparar el destello del tubo, la luz tan intensa excitaba los átomos del rubí y creaba el movimiento de los electrones a órbitas de más alto nivel de energía, con lo que se iniciaba el efecto láser. Proveyendo un par de espejos, uno de ellos plateado en menor densidad que el otro, la luz láser empezaba a rebotar de un espejo al otro y seguía estimulando otros átomos, creando un rayo muy intenso y potente, que finalmente salía despedido por el extremo que tenía la cantidad de plata menor. A este fenómeno se le llamó amplificación de luz por medio de la emisión estimulada de radiaciones. De la abreviatura en inglés de esta frase sale la palabra láser. Este rayo coherente es capaz de perforar una placa metálica dependiendo de la potencia utilizada, aunque tiene muchas otras aplicaciones en medicina, en la industria y en la vida diaria. Espero que este vídeo les haya sido útil. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal.